Proveniente del puerto de Matarani, en Perú, arribó a Iquique el Sea for Sojourn, con el cual se inaugura en la región la temporada de cruceros 2011-2012. La nave permaneció por el espacio de 7 horas anclado en una terminal de la empresa portuaria de Iquique, EPI, donde se espera lleguen 6 de estos barcos turísticos durante el verano. Como puerto de Iquique estamos participando en la corporación de cruceros de puertos del cono sur, que es una agrupación de puertos estatales de Chile, que agrupa a los puertos que reciben cruceros, está Arica, Iquique, Coquimbo, Valparaíso, Chacabuco, Puerto Moni y Punta Arenas. Uno de los puntos que ha perjudicado el ingreso de un mayor número de cruceros a la región ha sido la ley que impide tener en una misma ciudad más de un casino de juegos. Sin embargo, esta normativa ha sido modificada, por lo que se espera el incremento en la llegada de naves. Eso se ha superado y se les ha permitido que los cruceros puedan abrir sus casinos. Obviamente porque los tiempos de recalada son muy cortos, la gente que son los turistas no alcanza ni a ir a los casinos de las ciudades, generalmente la gente va de noche a los casinos, por lo tanto obviamente es un gran beneficio para la línea de cruceros tener sus casinos abiertos mientras navega, por ejemplo, en el caso de los fiordos del sur. A su vez, el SAC se hizo presente para buscar los posibles vectores o controlar que no ingresaran al país productos prohibidos. Lo hacemos aquí en la bajada que tú estás viendo, de esta forma cada pasajero va a tener que declarar, hay una declaración que tienen que hacer ellos, se revisa su equipaje, si está conforme a la declaración, y ellos pueden ingresar al país tranquilamente. La nave viaja con 340 tripulantes y 450 pasajeros a bordo, muchos de los cuales descendieron para desplazarse a los principales atractivos de la ciudad, como a las oficinas alitreras. En estas visitas son coordinados por una empresa turoperadora, en este caso Extremo Norte, la cual no accedió a entregar información sobre los recorridos. Sí, aquí que sí, y especialmente, bueno, por el tiempo, lógicamente van a los geolifos pintados, al gigante, que es por el tiempo de regalamiento y el zarpe, pero hoy día como este se tiene que ir a las 18 horas y regaló recién a las 11, está empezando a las 2 y media, o una empezará a bajar recién los pasajeros. Se trata de turistas norteamericanos y europeos en general, algunos de los cuales pocos saben de nuestro país. También yo sé que ustedes tienen las líneas de Nazca. Nazca es en Perú. Estamos viendo Iquique y Humberstone, altas montañas, morro del Colca y gente amigable. Si bien a la llegada los turistas no fueron recibidos con bailes típicos ni venta de productos artesanales como era usual, se esperaba que con el zarpe se hiciera presente un cuadro artístico de despedida. A las 18 horas, el Seabur Suyun, de bandera de Bahamas, salió rumbo al puerto de Coquimbo en la cuarta región.